En esta película, Broly revive por una situación encadenada con un hechicero. ¿Qué les dije? ¿Pensaban que era broma? Aunque no lo crean, según los japoneses, esta fue por mucho tiempo la película de Dragon Ball favorita en Japón. Y la verdad creo entender por qué, pero analicemos más a detalle la película. El regreso del guerrero legendario trata sobre cómo Broly regresa a la tierra dentro de una nave. No pregunten, sigamos por favor. En esta ocasión, los protagonistas son los niños Gotenks y Trunks, a quienes nos acompaña Beedle para buscar las esferas del dragón. Por alguna cosa despiertan a Broly y bla 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 bla. Sí, si ellos no ponen esfuerzo en escribir esto, ¿por qué habría de hacerlo yo? Sí, de nuevo, la trama es una de esas de apaga tu cerebro y disfruta el show. Lo interesante es que al menos para mí, el show es bastante disfrutable. Los japoneses son conocidos por tener gusto en animes que tengan buen humor o que sean payasos. Y esta película es una sarta de payasadas, que no siempre funcionan, pero tienen un alma de niño detrás de ella, lo cual en peculiar disfruto de la misma. Es totalmente lo opuesto a la primera película de Broly, donde se trata de manera más seria el asunto del super saiyajis legendario. Aquí en su lugar es un experimento de personajes y ver cómo conviven entre ellos. Lo interesante es que de alguna manera, la mezcla de personajes funciona muy bien. No hay un solo personaje que sobre. El no incluir a Vegeta o a Piccolo, por ejemplo, mantiene el peso de la película más ligero y mucho menos serio. Cosa que no es sorpresa, porque en esta parte de la saga ya se bajó muchísimo la seriedad de la serie, la cual básicamente terminó con Cell. Y me quejaría, pero como ya lo dije anteriormente, mi saga favorita de Dragon Ball es la saga de Majin Buu. Y esta película tiene todos los aspectos por los cuales disfruto tanto esta parte de Dragon Ball. Es como un niño escribiendo una historia, así de inocente se siente la película. Y así de agradable es para los fanáticos de Dragon Ball como yo, donde lo que más disfrutamos de la serie son a los personajes y no tanto la historia. Tiene el balance ideal, ya que más de media película son bobadas. Al punto que si ver a Trunks orinando a Broly no te dice algo del tono de la película, nada lo hará. Pero justo después entra Gohan de nuevo como protagonista, y al menos por 10 minutos tenemos una serie de batallas realmente disfrutables. Soy más fanático del estilo de dibujo de esta película que la primera de Broly, son diferentes, imagino que lo notaron. Por lo cual incluso disfruto más las peleas que la película anterior. Los colores de la película son sumamente cálidos, lo cual al menos a mí me transmite cierta paz. Es una película pequeña y tranquila, y me gusta bastante eso. No todas las películas de Dragon Ball tienen que ser épicas o batallas para defender el universo. Mi única queja mayor de la película es en cuanto al diseño de audio. Ya que de plano, al solo contar con audio reciclado de la serie, se siente más como un episodio largo que como una película. Goku regresa de nuevo, pero al menos en esta ocasión se siente bastante bien. Ya que al menos la película incluye un poco el tema de la familia, y es, en verdad, de las pocas veces que he visto tan unido a Goku con sus hijos. Detalle el cual me gusta bastante. Es una película pequeña, sin pretensión. Solo un rato divertido. Si le quieren sacar más que eso, se frustrarán. Pero al menos para mí, me encantó la propuesta al igual que su ejecución. En cuanto a las películas de Broly respecta, creo que es mi favorita. Y en cuanto a la menos favorita... Mmm, bueno, ¿qué puedo decir? Imagino que ya lo saben. Y lo sabrán más en la siguiente reseña.